hola mi gente sean bienvenidos todos a tu manager en la web el día de hoy estoy muy contento porque estoy con un invitado muy especial el es kender lópez él tiene más conocimiento en el ámbito de las criptomonedas y hoy vamos a hablar con él vamos a conversar con él y él no explicar mucho sobre las dudas que tengamos nosotros sobre el tema de las criptomonedas hola kender mucho gusto este para las personas que no te conocen presentes y di qué es lo que haces tú buenas noches amigos me presento mi nombre es kender lópez actualmente me encuentro cursando la carrera de ingeniería de sistema es un placer para mí estar esta noche con ustedes voy a aportarle un poco de información acerca de este tema de lo que es el trading de criptomonedas espero que les sirva mucho y le sea de mucha ayuda la información que voy a aportar en estos momentos ok kender este gracias de verdad quiero hacerte unas preguntas que muchas personas me hacen y también que yo tengo también yo tengo entendido que el trading de criptomonedas cuando uno compra la moneda con bajo precio y después la vende a un precio alto es mí es mí este conocimiento que yo tengo y yo quiero saber cómo en tu caso cómo tú haces para poder ganar dinero con las criptomonedas cómo se hace para generar más dinero sin tener la la pérdida de dinero que a veces se hace porque normalmente aquí se gana bastante dinero pero también se tiende a perder y si no tienes un buen día como lo hice yo contigo que te conseguí para que me puedan instruir este y a muchas personas este como yo hago para no perder dinero aquí cuáles son tus consejos ok amigos primero que nada vamos a trabajar aquí en esta página llamada un hold que nos plantea un panel donde nos muestra las monedas actuales de esto de el trading con las criptomonedas que es el bitcoin el éterium el icon que actualmente son las monedas que están siendo muy apoyadas a nivel mundial por muchos inversionistas ok cómo funciona esto del trading de las criptomonedas muy sencillo amigo darwin este tema solamente se basa en comprar una moneda a bajo costo en este caso podría ser un light coin verdad se espera a que suba de precio y se estaciona esta moneda o sea se transfiere a otra moneda que se encuentra en este panel que vendría siendo el dólar el dólar es una moneda que es estática su valor no cambia no tiende a cambiar como otras monedas que si cambian de precio porque porque son es una moneda estática que no su valor no varía ok me está diciendo a mí que la moneda dólar no cambia de precio o sea no cambia el precio como sería una moneda bitcoin como no sería el leico y como no sería el terío porque no cambia el precio esta moneda así sí sí yo me imagino que es porque una moneda de un país me imagino y estas son tricto monedas cierto eso es correcto esa es la diferencia amigo ok ahora tengo otra duda esto es muy bueno no sabía que se puede estacionar la moneda en este caso bueno me sirve de ayuda porque yo tendía a cambiarla a una moneda por ejemplo yo cambiar el light coin a bitcoin se podía también traba ganar dinero pero en este caso es muy importante lo que me está diciendo de estacionar la moneda otro consejo que me pueda dar aparte de lo que es la el estacionamiento lo de la moneda explica y correcto como ya te lo he mencionado si tú haces en este en esta ocasión un ejemplo tienes la moneda de la coin verdad y baja a transferirla a bitcoin también estarías corriendo el riesgo de que puedas perder tu dinero porque como ya lo dije son monedas que si cambian su valor no son como el dólar que si tú transfieres tu dinero al dólar lo vas a mantener seguro porque el valor del dólar no va a cambiar en cambio en el bitcoin puede que suba o puede que baje al igual que otra moneda puede ser el bitcoin o puede ser el etéreo ok ya tenemos en cuenta por ejemplo la primera la primera de las cosas que no tenemos que hacer por ejemplo eso yo lo hacía este y estacionar la moneda por ejemplo y para que ustedes tengan en cuenta solamente se compra una moneda por ejemplo 48 dólares si subió por 55 tiende a estacionarla aquí en este caso en lo que sería dólar igualmente aquí se tiene la moneda aquí se sube y se tiene a dólar ahora como yo hago para después volver a ganar dinero con la moneda como yo hago aquí para poder volver a ganar dinero y no corre el riesgo de perder este dinero ok en la plataforma de eobox esta página como tal nos muestra el precio de todas estas monedas verdad que se encuentran en el mercado de esto del trading estas monedas cada una mantiene un precio que varía dependiendo de la oferta y la demanda de estas monedas esta es como tal ellos trabajan así este es como un producto cuando hay mucha demanda aumenta la moneda pero cuando ya no se está comprando tanto esta moneda tiende a bajar el precio por eso es que en esta plataforma son muy impredecibles los precios ok esto es muy importante está bien lo que me está diciendo ahora yo quiero ir aquí este panel porque este panel es una página que yo me imagino que la conoces ya porque tienes más tiempo que yo esté menor como en un amigo este y yo quiero saber cómo yo hago como yo hago en este caso yo quiero saber cómo yo hago para ganar dinero en este panel para que lo usan para que lo usan y como tú lo usas para ganar más dinero ok este panel o esta plataforma como tal esta página web nos muestra cómo sube y cómo bajan las monedas nos muestra su precio su valor actual en este caso vamos a darte un ejemplo de esto de esta moneda que es el bitcoin esta moneda ahí se ve un 1% verdad es muy recomendable cuando la moneda va subiendo a partir de 1% porque porque lo explico o sea cuando una moneda va subiendo el 1% puedes invertir en ella que ocurre con esto como está partiendo como de su punto de partida viene y la moneda puede ir subiendo un 2% 3% hasta llegar a un 8% que te daría un muy buen margen de ganancia en este momento tú deberías estacionar la moneda verdad porque así como puedes subir la moneda de golpe también puede bajar y si baja amigo mío puedes perder tu dinero ya invertido ok ya sé en este caso por ejemplo en 1% yo sé que puedo invertir ahora si yo te digo por ejemplo en este caso el del icon que es todo lo que está subiendo yo creo que en este momento está subiendo 8% creo que si yo invierto ahorita yo puedo ganar dinero es cierto o falso no es recomendable porque ya va a un nivel de un 8.30 por ciento que quiere decir que si no podemos arriesgar a que de momento caiga de golpe verdad o sea que es preferible como ya te mencioné anteriormente esperar que vaya desde un punto de partida que vaya subiendo escala por escala hacerle un seguimiento porque a estas monedas no se le puede trabajar si no se tiene una buena orientación debido a que si no se le hace un estudio adecuado un seguimiento como ya lo muestra esta gráfica que te muestra de mes por mes cómo va subiendo la moneda no puedes venir y lanzarte un riesgo de esa manera sino que tienes que tener una buena asesoría para que no vayas a perder tu dinero malamente que ese no es la idea ok muy bien yo esta persona por ejemplo que éste me dicen por ejemplo que esta moneda por ejemplo éste esta moneda que está aquí y otra no sé no lo conozco pero el quiero es interesante esto por ejemplo está trabajando un 36 por ciento con 56 muchas personas me han dicho que esta moneda esté cuando baja bastante se le puede invertir porque vuelven a subir este esto explícamelo con tus palabras para ver cómo tú lo haces en este caso tú te dicen que te permite esa moneda que tú haces en este caso esperaría esperaría un tiempo a que la moneda poco a poco vaya disminuyendo hasta que llegue a su punto en este caso que llegará vamos a decirlo así como se encuentra ahorita el bitcoin que se encuentra en un 1 por ciento ahí es recomendable invertir en ella porque ella estaría en un punto donde podemos hacerle un seguimiento una secuencia mientras que está allá de yota viene desde un menos 36 puntos 56 por ciento o sea está muy alejada si podría hacerse un seguimiento para luego invertir en ella porque hay monedas que tienden a subir de momento a otro como lo es esta moneda de el light coin que se encuentra ahorita en el cuarto lugar verdad él se encuentra en el cuarto lugar pero es una de las monedas más reconocidas y que más se le está invirtiendo actualmente que es como tal el bitcoin ya se encuentra en un valor verdad más alto de 2600 dólares pero ya esto estas monedas tienen una competencia y ninguna quiere quedarse atrás o sea que los dueños de estas monedas viven buscando inversionistas para que estas monedas lleguen al top de las primeras como se encuentra ahorita el bitcoin amigo mío ok en este caso también yo he visto por ejemplo un muerto aquí que esto aquí esto sí lo entendí un poquito pero no tanto y quisiera que me explicara un poco sobre esto por esto tiene un panel aquí que sale subido a yo tengo entendido que esto es cuando subo y baja una moneda pero más allá de esto como yo haría para sacarle provecho a esta gráfica y como los haría a mi favor como los haría mi favor y como podría yo ganar dinero en este momento con esta gráfica ok supongamos que en la coin empezando el año o sea desde el año de enero tenía un valor o un costo de 10 dólares vamos a suponerlo así verdad porque estamos en enero en la coin está en 10 dólares al siguiente mes febrero ya se encontraría un ejemplo en 20 dólares o sea que quiere decir que él va subiendo escala por escala pero ya uno con el estudio que uno va realizando puede analizar que esta moneda va subiendo mes por mes ya una elevación de la secuencia si de febrero a marzo él aumenta a un 25 por ciento a un 30 por ciento en este caso subirían a 30 dólares quiere decir que nosotros tendríamos nuestro margen de ganancia mensualmente de una forma tranquila ok yo he visto esta moneda por ejemplo esta moneda ella tiene que ha atendido cualquier etéreo ha tendido a subir de un momento a otro un 20 por ciento es decir no un 20 por ciento no perdón un 100 por ciento que quiere decir que sí que sí que tenía estaba en 20 me pasó a 40 este por ejemplo esto ya estaba en 30 y subió casi creo que 47 si no me equivoco fíjese casi casi el doble el precio entonces que requiere decir tú que si de repente una moneda activa tres meses seguido haciéndose ese sí ese evolución podemos invertirle y sabiendo ganando mensualmente el doble del dinero prácticamente es muy recomendable de hecho recomiendo mucho invertir ahorita en la moneda de light coin verdad teniéndole un seguimiento porque por ende estas monedas tienden a subir de precio de una forma muy rápida porque como ya lo dije ellos se encuentran en una competencia en donde no quieren ninguno quedarse atrás entonces los dueños de esta moneda buscan inversionistas que inviertan en esta moneda me entiendes para que ellos o la moneda como tal suba o se mantenga en el top ok la última pregunta que es el día de hoy para no quitarse más tiempo yo sé que tienes mucho tiempo en lo que hace también tienes personas que atienden este pero quiero preguntarte la última que me hicieron que también yo por ejemplo yo apoyo de la moneda rifle porque yo he visto que tiene mucho apoyo a nivel bancario pero he notado que esta moneda el bitcoin por ejemplo tiene un tope de que llega a 21 millones ésta tiene un tope creo que llega a 100 millones si no me equivoco no me acuerdo muy bien pero llega un tope también pero bajo esta que está aquí tiene un tope creo que también de 100 millones y ésta tiene un tope de una cantidad muy excesiva si se fijan aquí la cantidad es muy excesiva pero no entiendo por qué éstas que están aquí tienden a tener un precio tan alto y ésta que está aquí en tercer lugar tiene un precio bajo me puede explicar un poco eso ok esto ocurre por la siguiente forma estas monedas como lo es el bitcoin el etéreo tienen un tope más bajo que el ripple o sea este ripple tiene un apoyo financiero de muchos bancos que quiere decir esto que como tiene un tope muy muy pero muy alto sea es mucho dinero lo que lo tiene lo que tienen invertido en estas monedas ya el precio de esta moneda tiende a subir por por la misma causa de una forma más lenta poco más lenta que las demás pero es por eso porque el tope es muchísimo más alto que las del bitcoin la del exterior y hasta de la misma light coin o sea que mientras más largo sea más más grande sea el tope quiere decir que más lento es la evolución de lo que es el precio de la moneda eso es correcto amigo ok bueno gracias de verdad amigo tender he aprendido mucho contigo yo estoy seguro que muchas personas aprendieron de lo que me explicaste aquí este también tenía esa duda quiere salir esa duda para poder seguir con lo que es la parte de trading en cristo moneda y bueno mi gente este cualquier contacto que quieran con ello lo voy a dejar los enlaces de las redes sociales de él en la descripción del vídeo para cualquier cosa y yo voy a seguir con la parte de lo que es la página de airtm donde podemos hacer lo que es uso de la página uhaul porque esta página tiene una opción de enlazar las páginas esta están enlazadas por ejemplo ahí tienen está enlazada con uhaul y yo lo voy a enseñar a registrarse en esta página aparte por aprovechar la oportunidad de poder este y ganar dinero con esta página de qué manera bueno esta página si ingresan les va a dar fíjense aquí le va a dar una opción que dice comparte con tus amigos cuando un invitado complete un depósito como un miembro verificado esto es importante se elaborará dos dólares a su cuenta es decir que si tú de repente recomienda esta página este y en un amigo hace los pasos de verificar la cuenta tú estás ganando dos dólares y ese amigo adicionalmente también está dando un dólar entonces cómo hacemos esto yo invité anteriormente una cantidad de personas de la cual ellos puse el vídeo privado porque 33 referidos se registraron más solamente este una pequeña cantidad hizo lo que son las verificaciones y lo que hicieron las verificaciones ganaron el dinero que yo les dije más el otro la gran tía que no se lo hizo no se pudieron ganar ese dinero entonces yo para estar seguro para hacer este vídeo bien y que puedan hacerlo y ganar su dinero lo que es la parte de la comisión que le ha regalado ahí bien que es un dólar este quiero que lo hagan paso a paso para esto me atreví a enviarle un correo electrónico a lo que es el soporte del tiempo y ellos me dijeron me respondieron la pregunta que yo le dije yo le dije a ellos como se hacía para ganar dinero con la página para salir de duda y yo me dijeron hola arwin gracias por escribir al soporte del tiempo con gusto te recomendamos en el programa referido consiste en invitar amigos a través de un link que te aparece en tu tablero al ingresar a tu cuenta de airtm primero debe verificar de tomando una foto de frente sosteniendo tu documento de identidad o pasaporte la foto debe ser nítida quiere decir clara que es la misma que se que se permitirá en la lectura de los datos de documento de identidad la segunda una vez que está verificado invitas a tus amigos ingresando su correo electrónico y a ellos les llegará una notificación una invitación el referido debe de verificarse y realizar su primer depósito con éxito para que puedan recibir el pago correspondiente cuando hablamos de verificar se quiere decir que suban su dni con una foto de frente frontal como lo dijimos anteriormente y hacer su primer depósito para yo poder recibir por ejemplo en mi caso el pago correspondiente a lo que la verificación y por último por cada referido que recibes dos dólares es decir 0.50 por la verificación más 1.50 por el primer depósito y el referido sea en este caso ustedes reciben un dólar y 0.30 por la verificación y 0.70 por el primer depósito cualquier duda adicional bueno ya me me respondieron ellos estamos viendo aquí lo que me respondieron para que ustedes salgan de dudas y le explicaba esta página porque esta página está enlazada con lo que es Google es decir que si tú te registras por aquí cuando abras el login o sea te lo es cuando le de aquí en la página un gol punto con ella automáticamente va a ingresar al dashboard lo que es el panel de control y así puedes empezar a manejar esta página para que aprendan cómo se maneja esta página vamos a hacerle un pequeño tutorial que sería añadir tarjeta aquí lo que colocamos el nombre de la tarjeta y seleccionamos la tarjeta o sea la tarjeta que quieres tener la moneda que quieras tener en realidad lo que sería terío lo que sería el like con lo que sería este la otra que es de bitcoin que la más famosa y de esa manera podemos tener aquí como lo están viendo una moneda que nosotros escojamos después de esto vamos a este ya atendiendo la moneda que queramos vamos a ingresar lo que es el panel de administración que sería este para que puedan conocer bien la página que sería transferir de moneda a moneda es decir como lo explicó que vender lópez este para poder transferir por ejemplo vamos a hacer un ejemplo aquí este mujer atrás aquí si yo quisiera transferir por ejemplo light coin a lo que es el dólar para estacionar las monedas vamos aquí le damos a la opción dólar y colocamos aquí si fíjense tenemos que tener saldo en el balance del light coin para poder transferirlo a dólar y colocamos la cantidad que necesitamos transferir colocamos mensaje cualquiera y esto va a estar en la misma página pero en la otra moneda por ejemplo en dólar y así podemos estacionar nuestras monedas también tiene una opción de enviar al miembro por email que sería obviamente enviarle un amigo tuyo por correo electrónico lo que es la moneda que tú quieras enviarle tenemos la opción de enviar a cripto moneda es decir enviarle a otra persona de lo que es saldo puede ser en dólar y transformarlo a cripto moneda enviándose a un monedero electrónico esto es una opción que me piden mucho que es gastar con tarjeta virtual mastercard mastercard perdón y esta persona me han pedido la opción para poder crear su tarjeta de crédito para poder verificar lo que es la opción de paypal porque con esta tarjeta se pueden verificar paypal y vamos a ingresar aquí no va a pedir una opción aquí aunque este caso dice divisa no admitida porque me pides dólar o sea que quiere decir que aquí éste la icono no lo permite pero si abrimos la página de dólar nos va a decir que no va a pedir vamos a ingresar en realidad para que ustedes vean vamos a darle atrás y subimos a lo que es la opción de dólar y aquí se me va la opción de lo que es crear porque ya yo creado tarjeta y vamos a emitir una tarjeta en esta opción no va a pedir un saldo mínimo o sea que tenemos que tener aquí saldo por ley y ponemos 10 con 50 que es el saldo mínimo para poder adquirir esta tarjeta aquí colocamos el nombre de la adquisición de la tarjeta que sería el nombre apellido y aquí en esta opción acepta los términos y condiciones antes de poder darle la opción emitir tarjeta una vez allí lo que hacemos emitir la tarjeta y nos va a salir un cuadro ya con la tarjeta con los códigos y todo eso con la que podemos verificar paypal que es una de las opciones que me piden demasiado esto para que las que no saben pueden hacerlo y puedan verificar su cuenta de paypal también hacer compras por internet y muchas otras cosas cuál es la cosa que tiene más está esta página y por último lo que es enviar a cuenta bancaria nosotros podemos enviar el dinero a una cuenta bancaria andola aquí seleccionando el país y siguiendo los pasos correspondientes que te dice esta página eso es todo lo que es la página como tal y no tiene lo que es este mucha ciencia en el caso de añadir fondo si tú quieres recargar lo que es la tarjeta o la moneda solamente le vamos a añadir fondos y podemos financiar de tres formas que son de cripto moneda que serían con bitcoin financiar con tarjeta de crédito o débito que todo el mundo conoce esta opción solamente le da aquí colocan los datos de la tarjeta de crédito que tengan y coloquen el saldo que quieren recargar y automáticamente el sistema le va a ir de evitar de su tarjeta de crédito y lo va a pasar al panel de control en el caso de financiar con cuenta bancaria no lo he hecho pero me imagino que te van a pedir unos datos y hacer una transferencia te van a dar un número de cuenta y tú tienes que expositar a la cuenta y cuando ya yo verifique pasando me imagino 24 horas por ser lo que es transferencia ellos van a verificar y te van a acreditar el saldo en el balance bueno mi gente esto es todo en el caso de esto he aprendido mucho agradecido con el amigo kender lópez y esperamos que se registren por el enlace de la descripción del vídeo se les dejé los enlaces y que tengan mil bendiciones se les quiere y que dios me lo bendiga en grande cualquier duda que tengan me la hacen llegar por la descripción por los comentarios cualquier duda que tengan por favor háganmelo saber usted tiene mis redes sociales en la descripción del vídeo tanto las mías como la de kender lópez mil bendiciones requiere y que dios me lo bendiga